Como lo verán a continuación, hoy en la conferencia, Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que se presentará una queja en el Consejo de la Judicatura para estar demandando al juez que exoneró a José Luis Abarca por la desaparición forzada de los 43 normalistas. Se va a interponer esta queja en contra de este juez. Acumula un total de 98 exoneraciones en contra de diferentes individuos involucrados. Además, señaló que la Fiscalía General impugna ya la resolución del juez en procedimientos penales para que el exalcalde de Iguala Guerrero permanezca en prisión. En ese sentido, el subsecretario señaló que el mismo juez exoneró a otras 19 personas involucradas en esta desaparición forzada de los 43 estudiantes. Preso desde el 2014 en el penal del altiplano en el Estado de México, el exalcalde perredista no podrá salir en libertad, ya que aún se queda enfrentar al menos dos procesos más en su contra, una por la presunta relación con el grupo criminal conocido como Guerreros Unidos y otro por el homicidio de los activistas Arturo Hernández Cardona y Justino Carvajal Salgado. También quiero señalar con relación al fallo de un juez de control en el Estado de Tamaulipas, caso de Matamoros, en contra de José Luis Abarca, donde generó la absolución por el delito de secuestro agravado en contra de José Luis Abarca. Por el tema de Ayotzinapa, de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas, hechos cometidos en septiembre de 2014, informar que el juez de procesos penales del Estado de Tamaulipas, en Matamoros, decretó la absolución en primera instancia de José Luis Abarca y 19 personas más. Esto se va a impugnar por parte del Ministerio Público Federal, de tal suerte que José Luis Abarca y estos 19 copartícipes no saldrán de prisión. Esto lo subrayamos porque se difundió profusamente ayer en medios, dando a entender que recuperaría su libertad. También informar que se va a proceder a imponer una queja, interponer una queja ante el Consejo de la Judicatura en contra de este juez de procesos federales. Que vale la pena subrayar que con esta sentencia absolutoria en primera instancia de José Luis Abarca y 19 personas, acumula un total de 98 exoneraciones en primera instancia en contra de diferentes individuos que participaron en estos hechos. Se sigue impugnando legalmente, no va a haber impunidad, pero sí es importante también señalar que se va a proceder en términos de la ley ante el Consejo de la Judicatura en contra de este juez de procesos penales.